¡Hola, hola gente! Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Esta es la sesión de tutorial 1, Unit 3. Mi nombre es Leoni y hoy te ayudaré a ayudarte con estas unidades. En esta unidad han estado utilizando el vocabulario de The Extended Family, Report News About Relationships, Describe Extended Family, Compare People y Family Cultural Traditions. Específicamente en la unidad se estará utilizando el Simple Present. Para ustedes debe ser familiar saber que el Simple Present se utiliza para rutinas. Sin embargo, hay otros usos que es importante tener en cuenta al momento de utilizar este tiempo gramatical. Por ejemplo, True and the Present son verdades sobre nuestras vidas. Es decir, por ejemplo, si yo digo I work at the university, trabajo en una universidad. I live in Barranquilla. Vivo en Barranquilla. Son cosas verdaderas de mi vida. En el caso de Family, por ejemplo, podrían ustedes estar utilizando My sister has two kids. Mi hermana tiene dos niños. My best friend doesn't have any kids. Mi mejor amiga no tiene ningún niño. Entonces, es importante conocer estos usos para poderlos utilizar de la manera correcta. General Fact or Truth corresponde a verdades que son generalmente de forma científica. Como por ejemplo, The Earth is not flat. La Tierra no es plana. Hasta el momento no se ha comprobado lo contrario. Y es lo que se ha dicho científicamente. Water boils at 100 degrees. El agua hierve a 100 grados centígrados. Eso es una verdad científica. Ahora, otros usos que de pronto en esta unidad no se utilizará mucho, pero es bueno que lo tengan presente, son el Simple Present para expresar acciones en el futuro. Por ejemplo, My train arrives tomorrow. Mi tren llega mañana. Aunque utilizo la estructura de Simple Present, estoy hablando de algo que va a pasar mañana, en el futuro. My train arrives tomorrow. Este tiempo gramatical también se utiliza para horarios. Por ejemplo, nuestra clase empieza a las 6. Entonces, Our class starts at 6. En todo tiempo gramatical, podemos expresarnos de tres maneras. Oraciones afirmativas, oraciones negativas y oraciones interrogativas. En el día de hoy vamos a ver cómo crear nuestras oraciones afirmativas en el Simple Present. Primero, debemos colocar nuestro pronombre personal. Y seguido de el verbo que vamos a conjugar. En este caso, pues escogimos el verbo live, que es el verbo vivir. Es decir, I live in Barranquilla, you live in Soledad, you live in Malambo. ¿Verdad? Dependiendo de donde viva. Si nos damos cuenta, hay una excepción acá en donde utilizamos una letrica al final, que es la letra S. Esta es la conjugación para los pronombres he, she, it, que vienen siendo las terceras personas. Es decir, cuando ustedes escuchen de la tercera persona, están hablando de esos tres pronombres. He, she, it. Entonces, como regla general para el Simple Present, vamos a agregar una S al verbo para conjugarlo en estas tres personas. Ahora, más adelante les voy a dar unas reglas de spelling, porque no siempre va a ser una S. Entonces, más adelante les voy a dar esas excepciones. Pasando a la forma negativa, vemos que aparecen unas nuevas palabras que son don't y doesn't. Estos son unos verbos auxiliares en una forma negativa. Y nos podemos dar cuenta que persiste esta regla de las terceras personas colocarle una S. Entonces, si se dan cuenta, aquí es doesn't, he doesn't leave. Yo puedo decir, my brother doesn't leave in my house. Mi hermano no vive en mi casa. O puedo decir, she doesn't leave, she doesn't leave. Puedo decir, mi hermana no vive en Barranquilla. My sister doesn't leave in Barranquilla. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que don't y doesn't son la contracción de do not y does not. Por si lo ven en algún ejercicio o lectura, ya sabrán que do not es don't y does not es doesn't. Pasando a la forma interrogativa, podemos dar cuenta que hay un auxiliar verb do y does, ¿verdad? Que vamos a poner al principio de esa oración. Si se dan cuenta, ya aquí es diferente al negative. Mientras que en el negative ponemos el auxiliary en medio del pronombre y el verbo, acá lo colocamos antes de los pronombres. Es decir, es lo primero que colocamos. Estos son para preguntas de yes or no. Si yo pregunto, do you, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, do you live in Barranquilla? Do you live in Barranquilla? ¿Tú vives en Barranquilla? Es una pregunta de yes no. ¿Tú me vas a responder sí o no? Yo voy a decir, bueno, tú, tú vives con tus padres. Do you live with your parents, por ejemplo? Do you live with your parents? Bien. Si estoy hablando de las terceras personas, entonces miren que aquí persiste la regla de las terceras personas. Entonces será das. Does he live? Voy a preguntar, ¿tu papá vive contigo? Does he live? Does your father live with you? Recuerden que he, she, it puede ser, es el pronombre que reemplaza, pues, my father, my brother, my sister, ¿sí? Bien. Entonces tenemos aquí como un recorderis. Does lo utilizamos con los pronombres he, she, it, que son las terceras personas. Do lo utilizamos para los pronombres I, we, you, they. Y como les dije anteriormente, estas son preguntas de sí y no. Por lo tanto, debo responder utilizando el mismo, el mismo auxiliary verb. Esto sí es importante y me gustaría recalcarlo porque es común de pronto para nosotros simplemente responder yes, sí, no, en español, no hay problema. Pero en inglés es descortés solamente responder yes o responder no. Es importante responder sí y no de manera correcta. Es decir, utilizando el pronombre y el auxiliary verb con el que nos están haciendo la pregunta. Entonces las respuestas correctas serán yes, he does, no he doesn't, yes, she does, no she doesn't, yes, you do, no you don't, yes, we do, no we don't. Entonces, tenemos por acá un recorderis. Para la forma negativa utilizamos don't or do not, doesn't, does not, más la forma base del verbo para hacer la forma negativa. Entonces aquí teníamos un ejemplo como I don't like American food. A mí no me gusta la comida americana. He doesn't like Greek food. A él no le gusta la comida greca. Yes, no questions. Simplemente como se lo expliqué anteriormente, colocamos el auxiliar antes. Do, do you speak Portuguese? Or doesn't, does, does he speak French? Ojo, no se puede decir does he speaks French? Porque como tenemos presente que vamos a utilizar la S, puede ser un error común colocar la S aquí en el verbo. Entonces ya no es necesario. Esto solo no es necesario con los affirmative. Ahora, pasemos a las spelling rules que les prometí anteriormente. Para los pronombres he, she, it. Vamos a irnos adelante. Listo. Entonces ya tenemos como regla general, agregar al verbo en las personas he, she, it, las terceras personas, una S cuando los voy a conjugar. Entonces si voy a decir, work, trabajar. Mi hermano, mi papá trabaja en un banco. Entonces, my father works in a bank. Ok. Mi hijo come vegetales. Entonces, my son eats vegetables. Ok. Mi niña juega con las muñecas. My sister, my daughter plays with dolls. Esa sería la regla general, es. Ahora, ¿qué pasa con los verbos que terminan en I griega? Y vamos a agregarle una I latina, ES. I, ES. Listo. Entonces, daddy vendrá siendo studies, cry, cries, try, tries, spy, spies, fly, flies. Los verbos que terminan en O, S, H, T, C, H, X, Y, S, vamos a agregarle una ES. En el caso de wash, watch, mix, kiss, como el sonido es muy similar a la S, entonces, esta E aquí es un pequeño sonido vocal para que no suene watch largo, sino watches, 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 mixes, kisses. Ahora, como todo en inglés, hay una excepción de la excepción. Y la excepción de la excepción es, a ver, que estos verbos que terminan en I griega, ya dijimos que se coloca I, E, S, pero, si terminan en I griega, precedida de una vocal, entonces, ya no voy a hacer la I, E, S, ni voy a eliminar la Y, sino que vuelvo a la regla general de agregarle una ES. Sí, entonces, play quedará plays, say quedará says, enjoy quedará enjoys y obey quedará obeys. Ahora bien, pasemos a las information questions. Anteriormente se dijo que para hacer las preguntas debemos utilizar nuestro auxiliary verb do, seguido del pronombre y el verbo live, o, si era de las terceras personas, pues el verbo auxiliary verb does, con su pronoun y el verbo. Ahora, en estas information questions es importante tomar en cuenta estas WH words, que son where, dónde, who, quién, what, qué, how, cómo, which, cuál, when, cuándo y why, por qué. Y estas WH words las vamos a ubicar antes del auxiliary verb. Siempre que iniciemos nuestras preguntas, las ubicamos antes del auxiliary verb. Entonces, quedaría, when do you visit your cousins? Cuando visitas a tus primos o a tus primas. When does she visit her niece? Cuando, cuando ella visita a sus sobrinos. Ahora bien, ¿qué pasa con la palabra who? Dependiendo de si es el sujeto o no de la oración, voy a utilizar el auxiliary verb o no. Vamos a comparar estas dos preguntas. En la primera pregunta dice, who visits your aunt in Chicago? ¿Quién visita a tu tía en Chicago? Es decir, who visits? ¿Quién visita? Who está representando a la persona que visita. Por lo tanto, no utilizo el auxiliary verb y conjugo ese verbo con la S. Who visits your aunt en Chicago? ¿Quién visita a tu tía en Chicago? My mother does. O sea, mi mamá lo hace. Es decir, who es el sujeto de esa oración. Por el contrario, who does your mother visit in Chicago? ¿A quién visita a tu mamá en Chicago? ¿A quién visita a tu mamá en Chicago? Aquí, who, ese quien, esa persona que representa who, no es el sujeto de esta pregunta. Porque el sujeto de esta pregunta es your mother. Quiere decir que who está hablando de una persona diferente. Por lo tanto, debo utilizar el auxiliary verb para esta pregunta. Hay que tener en cuenta esa reglita. ¿Listo? Entonces, who lives here? Vamos a este ejemplo de who lives here. ¿Quién vive aquí? La persona que vive es ese mismo who. Es decir, esa persona. Conjugo el verbo. No es correcto, repito, utilizar who does live here. Porque estamos hablando de la misma persona. Y tampoco es correcto decir who lives sin conjugarlo con la S. Por otro lado, específicamente con el how many. Es importante siempre con el how many colocar el plural noun. Es decir, how many cousins do you have? ¿Cuántos primos tienes? No debo colocar how many cousins en singular. ¿Vale? Bueno. Pues pasamos a un time to practice. ¿Cómo va a ser la dinámica? Les voy a presentar un ejercicio. Lo pausan. Pausan el video. Realizan el ejercicio. Y luego chequen sus respuestas. Tiempo de pausa. Respuestas. ¿Cómo te fue? Siguiente ejercicio. Tiempo de pausa. Muy bien. ¿Cómo te fue? Bueno. Guys, see you next time. Nos vemos la próxima. En una próxima ocasión. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.